Bienvenidos como ayer me brosoneros a un nuevo video de noticias AC Milan la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal, que el papucho le encanta producir para ustedes hoy tenemos un nuevo video como siempre, muy buena información sobre el AC Milan por lo cual comencemos con todo este video y arranquemos con todo como siempre dejando ya el sabrosito live porque tenemos información como siempre del día a día de nuestro equipo, el AC Milan por lo cual arranquemos ya, tenemos pues algunas filtraciones ya de la segunda camiseta del Milan para la temporada que ya estamos viviendo, la actual 2022-2023 y bueno, para mí está bastante bien, me gusta el estilo, me gusta el cuello con el rossonero por lo cual creo que está probada, la de la temporada pasada estaba también muy bonita pero esta me gusta y obviamente hay que verla también pues ya de manera oficial para ver que tal está Oficial Samu Castillejo es nuevo jugador del Valencia ya ha sido pues presentado por su nuevo equipo el cual tiene como técnico a nuestro ex jugador y técnico el señor Genaro Catuso, Rino Catuso y pues como sabemos fue un pedido de nuestra leyenda que bueno, claramente la gente le agradecía por quitarse de encima a un Castillejo que tal vez para mucha gente era momento de su salida tal vez no ahora, sino ahora hace mucho tiempo porque era un jugador que perdió el puesto mientras que fueron pasando los meses y las temporadas con el Mira un jugador que más allá del tema de rendimiento siempre ha sido muy bueno con el equipo, es un fan desde pequeño se han filtrado un montón de fotos de él desde joven pues con los colores del Milan y siempre pues estuvo disponible para el equipo tristemente nunca pudo llegar a un nivel realmente que demasiado alto como en su día pudo ser por ejemplo Suso pero bueno al final se va del Milan, llega a un nuevo equipo donde Rino le va a abrir las puertas y seguramente le dé muchos minutos en el equipo español y bueno le deseamos lo mejor a Samu que ya tiene pues una carrera nueva en su nuevo equipo también hice un post en Instagram agradeciendo pues a todos tanto sus compañeros, staff y también pues a la gente que lo ha seguido en el Milan también recalcando el factor que ganó el Scudetto y pues todos sus compañeros le han mandado mensajes como Tomori, Leao, Calabria, Teo, Brahim claramente se ve el gran grupo que el Milan ha creado y que están todos juntos y que se quieren mucho entre ellos lo cual es algo muy bueno y creo que los que tienen que llegar en este mercado se tienen que adaptar al grupo y saber entrar de una manera pasiva para que siga siendo un grupo muy bueno y muy armónico entre ellos y también es oficial Alessio Romagnoli, nuevo jugador de la Lazio ya también ha firmado este pues ya ex capitán del Mida por el equipo de sus amores como sabemos Romagnoli siempre ha tenido en claro y ha mostrado el amor por sus colores, por la Lazio por más que en el Milan siempre fue muy profesional siempre ha dicho que pues era fan de la Lazio lo cual también se respeta porque no tiene por qué ser fan del Milan simplemente porque juega aquí pero es profesional y lo ha llevado muy bien ganó la supercopa con el Milan, ganó el Scudetto quedó como héroe con ese momento de la foto donde levanta la copa por lo cual creo que fue la forma ideal para salir de Romagnoli claramente algunos ponen el factor de Romagnoli y Castillejo de que se han quedado tanto tiempo en el Milan y han sido tan profesionales porque se han llevado siempre un buen salario Romagnoli llegó a ganar 6 millones por temporada y Samu si no me recuerdo creo que 2 millones o algo así por lo cual al final eran buenos salarios pero también aparte de eso creo que se han portado muy bien los dos y que a ver también hay que respetar este tema del salario porque no es culpa de ellos que le hagan estos contratos sino de pues el que se los hizo al final también hay que ponerse en su lugar y quien rechazaría esos millones creo que muy poca gente por lo cual al final también hay que tener empatía y yo creo que pues lo han hecho muy bien los dos claramente mejor Romagnoli y Castillejo por lo que ha sido su historia con el Milan por lo cual le deseamos el lo mejor también hizo un mensaje en Instagram al cual estuvo muy bonito como siempre se despidió muy bien y bueno gente creo que al final es algo que un poco dure en el corazón pues son dos tipos que por más allá de las cosas buenas o malas siempre han sido queridos por la afición y pues se van y lo cual es algo extraño pues ya hemos ya muchos años viéndolo con nuestros colores también quiere decir algo y ya pues llevamos menos de 3 o 4 minutos de video y ya van dos cosas oficiales estoy un poco cansado de leer comentarios de gente que dice que es todo humo que no tiene sentido estos videos por lo cual gente yo no estoy aquí obligándole a nadie que vea estos videos por lo cual si crees que todo lo que se pone aquí es humo o no te gusta el contenido simplemente no lo veas, te suscribes y ya está nadie te está obligando creo que al final hemos sacado en los últimos 10 días un montón de noticias oficiales como la salida de Castillejo, de Romagnoli la llegada de Origi la pues también permanencia de algunos jugadores como Mesías como Ferenci la confirmación de la camiseta todo esto por lo cual al final creo que es algo evidente también el tema de que Telaere está por darse por lo cual al final si la gente no quiere creer ni siquiera lo que yo digo sino lo que ponen los medios en Italia pues no lo crean, no ven los videos y ya está pero creo que para estar comentando que todo es humo pues no lo comenten porque no es verdad no tiene sentido porque claramente han salido un montón de cosas oficiales y que aparte van a seguir saliendo claramente hacemos estos videos para darles a ustedes antes las cosas que van a pasar para que las sepan antes de que pasen o para saber más o menos que va a ser en el futuro pero claramente en todo no se puede acertar ni yo ni quien sea que saque información por lo cual simplemente disfrutenlo y si quieren enterarse de todo de una forma más profunda y antes de lo que pueda pasar vengan aquí si no pues esperen que salga todo oficial en el perfil del Milan y ya está con el tema del PSG pues realmente que hay mucha información por lo cual creo que al final lo de Renato puede ser verdad o no pues informa a Gol Francia que pues al parecer el PSG no tiene un interés actualmente muy importante por Renato ya que tiene entre 7 y 8 jugadores en esa posición y pues parece que no va a ir a París por lo cual el Milan sería el favorito para llevarse al portugués lo cual de verdad a mí ya me da fastidio gente ya he perdido ganas de que venga Renato o sea me da igual si viene o no creo que se puede confiar en Benacer Tonali Povega Krunic Adli creo que tenemos buenos jugadores ahí y en parte de los casos también se puede fichar a otro jugador por lo cual yo ahora mismo tengo como prioridad que lleguen los jugadores ofensivos y si ya llega Renato o no bien si no iremos por otro por el final ya me he cansado mucho y todo lo que se filtra desde Francia es que Renato prefiere ir al PSG por lo cual si al final quiere ir para allá por el tema económico pues que vaya o que vaya para otro lugar que no sea el Milan donde al final queremos gente que quiera vestir los colores así de simple The Guardian informa que el Chelsea estaría dispuesto a pagar una suma parecida de 220 millones por Rafael Leao que pues como sabemos quieren aumentar el nivel de su plantilla también con algunas áreas importantes como la de Lukaku o tal vez también jugadores como Werner que puedan salir al igual que Sijic creo que al final no me parece humo aunque si es un precio muy alto creo que Leao en Inglaterra los puede valer porque se han pagado gente 80 por Maguire yo creo que tampoco es una locura decir 120 por Leao a lo mejor un poco menos sería más justo creo yo o bueno han pagado también 100 por Grealish que es un buen jugador pero también es una suma considerable por lo cual al final no lo sé yo la verdad es que me quiero quedar con Leao solo que es verdad que el tema renovación está estancado y espero que el mío no corra el riesgo de dejárselo ir gratis por lo cual al final yo prefiero que lo vendan en un buen precio a que luego se vaya en un año y medio gratis al final creo que es importante que el Milan no deje salir más jugadores en estas condiciones vamos con las buenas noticias y es que informan desde Bélgica que pues el jugador Charles de Ketelaere no va a participar en los partidos amistosos que tiene el equipo del Brujas ni tampoco en el partido de la Supercopa para no poner en riesgo su integridad física y que no se pueda caer su fichaje con el Milan ya que tanto el Brujas como el jugador tienen como prioridad que se dé la operación el Milan como sabemos ya ha llegado a una oferta similar según Di Marcio a unos 28 millones netos más 3 en bonus una cifra récord para la dirigencia de Maldini más Sara por lo cual está realmente que muy cerca de darse el traspaso en cosa tal vez inconsciente de hora se podría desbloquear y ya hacer llegar al jugador al Milan lo cual al final yo creo que esto se va a dar o sea creo que sea realmente que un drama si no viene de Ketelaere porque lo da muy bien todo el mundo o sea creo que no hay nadie que lo ponga mal inclusive desde Bélica quieren que se dé el fichaje por el jugador por el bien del jugador lo cual al final yo creo que es muy posible que se dé y que no se sorprendan que mañana pasado les diga de Ketelaere está en Milán o algo por el estilo según Cacho y Finanza el Milan por más que dejó salir entre comillas libre a Castillejo se va a ahorrar 7.1 millones de euros entre pues el tema del salario y de otras cosas que también tienen que ver con pues la ficha de un jugador lo cual al final está bien creo que es una ficha importante que Milán se ahorra y que bueno si nos damos cuenta en Milán se está ahorrando un montón de dinero en salario que también puede ser invertido jugadores que puedan llegar y esto me da mucho pie de esperarme sorpresas en el mercado Teo Hernández ya está de vuelta a Milano está bueno ya en rumbo seguramente ya haya llegado para esta hora porque ha puesto hace rato que estaba en un avión en su Instagram rumbo a Milán lo cual es algo bueno y es muy probable que ya mañana lo veamos con los colores del Milán en los entrenamientos en cuanto al tema de Sijic pues informa medios como Timesport que el Chelsea está ya con los ojos puestos en el jugador Navri del Bayern Múnich para ser el que juegue por la banda derecha por lo cual es aún más posible que el Sijic salga de este equipo ya que pues no tendría ningún tipo de espacio el tema es que Sijic actualmente está un poco estancado para el Milán porque el Milán le ha puesto totalmente peoridad a la operación de Ketelaere y según el coreo de los Spores el Chelsea quiere vender al Marroquí ya sea totalmente o con una sesión y obligación de compra el Milán no quiere esto por lo cual está complicado el tema operación y realmente gente lo vea también hace unos días que ahora lo veo complicado lo veo muy complicado porque el Milán con el tema de los salarios es muy es muy agarrado y no sé no lo sé maos T la posibilidad de verle de razonero en los días recientes veremos al final si se puede desbloquear o no pero creo que una vez que se dé lo de Teraere ya puede darse un poquito más movimiento con el tema Sijic Nikolos Gira ya confirma que está hecho el trato de Caldara para irse al equipo de la Spezia por 3 millones una sesión que pues tendrá opción de compra de 3 millones y pues al parecer el jugador ya el día de mañana tiene sus pruebas médicas y la firma el tema también es que informa Milan News que tanto los jugadores de este equipo Jakub Kiwior y Kelvin Amian serían pues disponibles para el Milan en caso de que los quieran fichar ya que son dos defensas muy interesantes por lo cual bueno yo la verdad que no los conozco casi por lo cual no voy a opinar de ellos pero bueno veremos si al final el Milan se interesa por uno de estos para poder ser una opción del equipo Tutosport también viendo los problemas que tiene el Milan con el tema Renato ya ponen los ojos más en Duras Luiz como el plan B y la verdad que gente yo veo a Duras Luiz como un plan A o sea a mi me gusta más Duras Luiz que Renato pero obviamente es mucho más caro por lo cual veremos que pasará luego muy complicado casi imposible pero bueno el Milan a veces te sorprende con fichajes que no tienen mucho sentido y que a veces los hacen también tenemos palabras de Castillejo se ha llegado a Valencia y dijo lo siguiente estoy muy feliz de estar aquí ya en enero estaba a un paso hice todo lo que estaba en mi mano para poder venir a Valencia hablé con Gattuso y gracias a él todo se pudo acelerar bastante rápido lo cual bueno es algo bueno para él yo le soy lo mejor a Samu es una pena porque en su vida cuando estaba quitando el puesto a Suso parecía que iba a ser el titular del Milan pero luego comenzó a perder su lugar y bueno creo que también pudo haber tenido un poco más de minutos la temporada pasada porque para mí Mesías y Alemí que dieron pena en algunos partidos pero bueno cosas de Pioli y de la decisión técnica del Milan varios medios informan sobre todo el equipo que pues el PSG querría sacar varios jugadores de la plantilla para sumar unos 100 millones en ventas y que unos 30 de esos 100 serían de Diallo el jugador que el Milan esté interesado en buscar y pues también varios medios de Francia reportan el Milan como un posible interesado para el jugador y yo gente 30 millones por Diallo o sea no los doy ni que me peguen con un palo en la cabeza 40 veces al final creo que este jugador es interesante pero 30 millones no los pagamos ni el chiste y menos de mí lo va a pagar por Diallo por lo cual espero que busque nuestras opciones ya que este jugador a este precio ni de chiste y vamos con los saludos para los papuchos que me han sido en mi Instagram un saludo para el señor Santiago Peñaloza para Mateo Salazar para Johnson Alejandro para Juan Flores para Emil James para Martín para Jesús Abraham y para Giovanni James o sea para todos ustedes y si quieres como siempre en el canal siguen en mi Instagram que es vivo yo y bueno gente con el tema de que te la eres pues creo que o sea para mí se va a dar en plan creo que si no se da es una locura también porque o sea es que no veo un medio que lo ponga complicado es que lo dan bien todos los medios y es algo que es increíble porque no pasa siempre pero otros medios como a lo mejor yo que sé con el tema SIGEL sí que lo dan mucho más complicado yo el tema SIGEL es lo complicado por el tema del salario que el jugador pide mucho y el Milan es muy jodido con el tema salario pero bueno veremos qué pasará el Chelsea pide también que sea comprado de forma definitiva no lo sé no lo sé veremos cómo se desarrolla pero bueno yo esconde que te la eres me da mucha tranquilidad en que tengamos calidad en el ataque y después ya se verá el Milan que va haciendo pero como siempre la SIGEL de llevarla gratis está ahí creo que el Milan también podría pensar en eso un poco si les quiere mucho vemos como siempre aquí en un nuevo video como siempre señores en Pipo York